Quiero entrenar el corazón a golpes fuertes de pasión Porque en las cuerdas de mi amor este round no termina Tú siempre vas contra el reloj, corres 50 reglas y va Temes perder frente al dolor, deja fluir la adrenalina Quiero alcanzar la mitad, voy a enloquearte hoy Y acelerar contigo en un viaje de noves Hoy quiero vivir intensamente, hoy quiero sentir lo que es ganar Quiero competir con todo el presente y a tu lado estar Hoy quiero vivir siempre al extremo, quiero ser tan solo ya que soy Enamorarme sin pisar el freno con un gancho al corazón Enamorarme sin pisar el corazón Velocidad, tu debilidad